¿Cómo le va? No, para nada. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Contento de haber vuelto a los hermanos. Muy contento de haber vuelto a los hermanos Villacorta esta vez, ¿no? Ya tengo unos cuatro días de estar con ellos. ¿Estás nuevito? ¿Estás nuevito? Sí. ¿Estás estreno? Estoy estreno. Estaré gustando. Antes de hablar cualquier cosita quisiera mandarle un saludo a mi esposa, a Nelly por cumplir hoy cinco años de matrimonio que hemos cumplido. ¡No! Cinco años de matrimonio. Sin contar Drake. Sin contar Drake. No, no, cinco años. ¿Y vas a agradecer otra vez a la agencia de viajes? Porque nos lornearon a todos, ¿ah? ¿Cómo? Sonó que nos lornearon a todos. ¿Por qué? Un día vino al programa Nelly y agradeció a una agencia de viajes. Luego viniste tú, agradeciste a la misma agencia de viajes. Ya estaba planeado. No, lo que pasa es que esa agencia de viajes siempre ha trabajado con nosotros. ¿Ah? Siempre ha trabajado con nosotros. ¡Ah, ya! La agencia de familiar. ¡Ah, ya! La agencia de familiar. Tiene el mismo trato con ella que conmigo. Es igual. Ya. ¿Y los llevó a Cuba? ¿Ah? ¿Los llevó a Cuba? Sí. ¡Ah, ya! ¡Ya chévere, verdad! ¡Oye, no me he pensado! A mí, a mí. Está muy bien, está muy bien. De verdad, de verdad estamos... Un saludo bonito con besos. Un mensaje. Con ponchadas. Un mensaje de amor. Un saludo. Un saludo. Una musicita así hermosa. ¿Qué cámara estás ahí? Sí, qué romántico. Una musiquita así hermosa. Música de tensión. Ya, vamos. Ese es tu micro, ese es tu micro. Dale, dale. Luz, dale. Paradito. Estoy bien así. Oye, párate. Es tu mujer. ¡Párate, Nairo! Yo te soplo, yo te soplo. Lo obligamos, ¿no? Ahora, si me soplas, entonces no tiene sentido. Yo te... Ya. Ya. A ver. Bonito. Se puede hacer. ¿Cómo estás, eh? Bueno, vea. Se ha puesto de rodillas. Quiero, este... Mandarle un gran saludo. Mandarle un... Fabiola, ¿alguna vez quieres que aliente a eso en televisión? Oye, que tapa el micro, por gusto. Es mi flor, te me ha regalado el doctor Frasalbera. Poco floro. Fabiola, tú estás con Chico, ¿no? ¿Cómo ha vuelto con él? No entiendo yo. Entonces pasamos así. Allá no. Bueno. Bueno. ¿Ha vuelto usted a la orquesta de los hermanos Villacorta? He vuelto, recién el... Bueno, el fin de semana tuve dos conciertos con él, ¿no? Lo han adoptado de nuevo. Mis primeros dos conciertos. Pero luego de haber... ¿Está cortando bien o no? ¿Qué tal si nos acompañan los hermanos? Dino, por favor, hermanos. Acá entramos todos, ¿ah? Los hermanos Villacorta... Acá, acá, acá. Dice que no muerde. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que ustedes acusaron a Dairon que se había ido de la agrupación debiéndoles dinero? No, ya se puso el día. ¿Y ahora? Se puso el día, pues. ¡Ahí lo pago! ¿Cómo es eso? No, le comento. ¿Cómo es eso? Bueno, realmente, déjame, dijiste que estamos contentos. Dairon nunca debió salir de la casa donde vivía. Nunca debió, dice. Nunca debió, así que no debía nada. Nunca debía nada. No debió. Pero, gracias a Dios, eso ya hemos hablado. Nos hemos pedido disculpas, hemos llegado a la red. Sí, todo chévere, gracias a Dios. El público de Perú eligió a los hermanos Villacorta, a los Villacorta, a Alex y a Villacorta. Además, acusaron también uno al otro. Se acusaron un bando al otro de ciertas circunstancias. Lo que pasa es que parece mentira, pero a veces siempre hay personas maquiavélicas que cambian la manera de pensar. Personas que se quieren aprovechar detenimiento de la gente, ¿no? ¿Por qué no miran los dejan? Bueno, entonces ahora están nuevamente juntos. Por obra y gracias. ¿Nazi le dijo? ¿Quién le dijo a nadie a quién? Bueno, están nuevamente juntos por obra y gracias del señor Távara. Ahí está. Salí con ellos, hemos conversado, todo bonito. Y lo importante es trabajar y sentirse bien. Eso te iba a decir. Empieza a trabajar y hay que bendecir el trabajo. Gracias a Dios. El público peruano nos respalda y de verdad muchas gracias por ello. Lo que es... Quiero cantar un saludo a Toñito Sosaya, que está delicado. A propósito. Sí, sí. Continúa con ustedes. Para que se incorpore rápido. Él está bastante delicado. Toñito Sosaya, un saludo para ti con mucho cariño, mucho amor. Que te recuperes pronto. Un saludo para Toño. De parte de todo el equipo de Casi Ágale, se los invitamos a cantar. Pues sí. ¡Sí, sí, sí! Estamos en una rota el viernes 12. Un saludo para el Hotel Mario de Trujillo. Y para todos. ¡Se van para Trujillo! ¡Aleviéreo, se van a Trujillo! Desde el primero al 30 de diciembre de IA, Dairon y Anneli, con un stand en la Feria Expo Navidad, en el centro de la Comisión de Nueva Plaza. No, no, acá, en los ríos, en el centro de la Comisión de Nueva Plaza. Un besito, besito Anneli, besito. Mi amor, te amo por nuestro quinto aniversario.